Luego de haber transcurrido más de un mes, un hombre denuncia que miembros de la DGCET detuvieron una motocicleta de su hijo. A pesar de que luego de la retención se le ha llevado los documentos del lugar, hasta la fecha se le ha negado a devolver la motocicleta. Entonces, él venía saliendo de mi casa, que la esposa mía lo mandó a comprar agua, el colmado. Cuando salió ahí mismo, frente a la iglesia, ellos estaban con la redada. Los parámetros le quitaron el motor, lo subieron a la guagua. Él dijo, denme un chancecito para ir a mi casa a buscar los papeles que yo vivo ahí mismo. ¿En ese momento fue por la falta de papeles? Por la falta de documentos. Fue la falta de documentos. Entonces, cuando venimos aquí a buscar el motor, lo tienen en otro lado. Dicen que fue que lo agarraron por carrera. Pero yo investigué, el hijo mío, porque me respeta, usted lo sabe, que me respeta. Y fui donde los vecinos, donde el pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia me dijo, no, no, porque ese muchacho, él venía ahí, ahí mismo lo pararon. Pero no, porque vea, la iglesia queda en mi casa. Como ya que no está aquí el señor, abajo la matemango. Y yo no creo que hay distancia para correr un motor de ahí a ahí. El denunciante advierte que si continúa la problemática, está dispuesto a interponer una demanda. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.